Fueron manifestantes de 500 ciudades de 52 países los que protestaron contra el gigante de los transgénicos, la multinacional Monsanto. En Chile se unieron 14 ciudades desde Arica a Punta Arenas para marchar en defensa de las semillas y demostrar el rechazo a los alimentos modificados y a la ley de obtentores vegetales, conocida como Ley Monsanto. En Santiago, según carabineros, fueron cerca de 800 personas las que se reunieron en Plaza Italia. Protestar en contra de este siniestro transnacional Monsanto que quiere patentar nuestras semillas, quiere modificar los alimentos por puro lucro, poder, dinero, la salud de la gente no le interesa, entonces aquí estamos marchando y alzando la voz contra Monsanto. Yo estoy sembrando algo y la siembra es parte de la tierra que nos entregaron, que es parte de todo, y sería muy triste que fuera a probar algo así, porque el dinero no lo es todo. El proyecto que actualmente está en discusión en el Congreso busca ampliar los derechos de propiedad intelectual de las grandes multinacionales productoras de semillas. Esto es rechazado por comunidades que pueden resultar afectadas y por movimientos sociales y ambientalistas. Favorecen los monopolios, las grandes multinacionales, habrían pocos actores y la semilla estaría en manos de pocos, en unas pocas empresas, y los pueblos originarios, campesinos, se verían muy desfavorecidos y finalmente todos nosotros. Nosotros no queremos que Monsanto entre y no queremos la aprobación de la ley de la UPOP 91, que es la ley privativa de la semilla, y es una ley dejatoria para todos los que somos guardadores y para las personas de los pueblos originarios. La iniciativa ha generado un movimiento social a nivel mundial, en el que los ciudadanos se manifiestan en contra de la multinacional y de los alimentos manipulados genéticamente. Según algunos expertos, estos pueden generar graves daños a la salud, como esterilidad, mortalidad infantil y el aumento de la posibilidad de contraer cáncer. Otros investigadores, en cambio, defienden estos procesos de laboratorio y las investigaciones respectivas. Esta es la segunda convocatoria, luego de que en mayo participaran cerca de 2 millones de personas de 452 ciudades, en el Día Mundial de Acción contra Monsanto. Gabriela Segura, CNN. ¡Gracias! 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 Gracias.